¡Vamos a ver, Manuel! Esta la vamos a levantar, por todos los que ya no están. ¡Vámonos, chiquillos! Está poquito a poco, ¿eh? ¡A pulso! ¡Que la nos dais en las collejas! ¡Vamos! ¡Ahí veo! Izquierda, alante, derecha, atrás. Menos paso quiero. ¡Vamos, chavales, que estamos en la Plaza Nueva! ¡Vaya, está al por todos lados! ¡La estáis liando, cabeza! ¡La estáis liando! ¡Esto está muy bonito! ¡No lo podéis ver, pero está lleno de naranjo! ¡No lo podéis ver, pero está lleno de naranjo! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, al izquierdo! ¡Llámate, Luis! ¡Vámonos! ¡Vámonos, José! Ahí quedó Los campanilleros del cielo Ahí quedó El trabajo del cautivo El trabajo del cautivo